Mi novio es un chargajista y cuando no hago lo que quiere, hace morritos y entonces hago todo lo que quiere. Y así vamos. Mi novio es un chargajista. Mi novio es un chargajista y cuando no hago lo que quiere, hace morritos y entonces hago todo lo que quiere. Y así vamos. Mi novio es un chargajista. Y cuando no hago lo que quiere, hace morritos y entonces hago todo lo que quiere. Y así vamos. Mi novio es un chargajista. Y así vamos. Mi novio es un chargajista. Mi novio es un chargajista. Y así vamos. Mi novio es un chargajista. Y así vamos. Y así vamos. Mi novio es un chargajista. Mi novio es un chargajista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!